24 de septiembre de 2023 Seinbaum robó una tesis de la India en inglés, solo la tradujo al español, sobre una estufa de leña, dicha tesis fue presentada 5 años antes en la India palabra por palabra. La tesis robada por Seinbaum, para obtener el grado de licenciada en física, se titula, Heat Transfer and Cooking Bold Store Emodeling, presentada en la Indian Academy of Sciences en 1983. ¿Hasta dónde puede llegar la mediocridad? ¿Qué Seinbaum piensa que una estufa de leña, plagiada a un estudiante indio, es ecológica? ¿Proyectos tan pobres los haces en la prepa, o en la secundaria? La que no comprendió la tesis por lo visto fue Claudia Seinbaum, que solo tomó lo primero que tuvo a la mano, pensando que el Internet nunca existiría. No comprende que la contaminación por combustibles fósiles es el problema real, no la conservación o canalización térmica para cocción de alimentos, se cree que inventó las chimeneas, el humo fuera de casa nos envenena a todos. Solo tomó lo primero que vio, hubiera sido mejor una estufa de sol, pero no, comprende nada, ni creo que sepa en realidad las leyes de la termodinámica. Héctor Rosales Oficial 2023